Esta semana para todos nuestros televidentes, efectivamente, como tú lo mencionas, ya nos queda de experiencia lo que vivimos en el año 2017, cuando se presentó este fenómeno del niño costero, que hizo que Río Piura se desbordara. Y ante esto, bueno, la Municipalidad de Piura está realizando algunas actividades. Vamos a conversar con el Coronel Eduardo Arbulú, él es el encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, porque todavía existe un riesgo, si bien es cierto, el 27 de este mes se presenta ya un plan integral del río Piura, en donde se puede manejar todas las obras que se van a realizar hasta la desembocadura al mar. Sin embargo, todavía sigue este peligro, este riesgo de una posible inundación, si es que se presentaran lluvias como la del 2017. Efectivamente, buenos días. Realmente la primera prioridad que debe tenerse en cuenta es la salida al mar del río Piura, porque este río desemboca a la laguna Ramón y posteriormente a la laguna La Niña. Si no tiene salida al mar, el río comienza a embalsarse y probablemente desborde. Entonces, eso es fundamental. Esa es la primera tarea que hay que realizar, porque si el río discurre y sale al mar, solito el río va rayando y va abriendo su camino. Entonces, no hay necesidad de descolmatar, solo se va desplazando. También es importante conocer, por ejemplo, los umbrales, y eso lo determina el cenami. ¿Cuánto de agua soporta el río Piura o qué caudal? Aquí en esta zona del medio Piura, que estamos de Tampo Grande hasta Catacaos, que es la parte donde tenemos que estar alerta, para dar la alerta maría, la alerta naranja y la alerta roja. El último umbral que se terminó fue hace cinco años, que con 1.900 metros cúbicos por segundo se declara alerta roja. Y la alerta roja significa evacuación. Y llegamos a los más de 3.000 metros cúbicos. Claro, lógicamente, pero antes de llegar a ese caudal, tenemos que primero la alerta, ¿para qué? Para que la gente pueda evacuar y evitar con ello daños a la salud, a la vida y a la salud. Ahora, coronel, una de las obras que se va a realizar, y es que si mi cámara me ayuda a este puente que vemos al frente, que es el puente Cáceres, es que se va a levantar, Sánchez Cerro, ¿no? Y es que se va a levantar también, pero quiero que enfoquen también las defensas ribereñas que tenemos. ¿Igual van a quedar abajo? Efectivamente, ¿qué hacemos levantando el puente? Y si en este momento el puente está sobre el mismo nivel de la defensa ribereña. Entonces, levantando el puente, perfecto, levanta el puente, no llega al tablero, pero sí de borda. Entonces, lo importante, y repito y reitero, que está considerado por la autoridad de la reconstrucción la salida al mar. Esa es la primera tarea que hay que realizar. Si no, de nada sirve la defensa ribereña, que levantemos los puentes, porque al final esto se convierte en una cuenca ciega. El agua se represa y comienza a elevarse el nivel. Bien, le agradecemos entonces al coronel Eduardo Arbulú, porque ellos también están trabajando con los comités de defensa civil. No solo el tema de las obras, sino también de la población. Van 61 comités de defensa civil que están ya preparados para poder ayudar a la población si en caso se presenta algún tipo de desastre natural o, en todo caso, un desborde del río Piura de nuevo. Esta es entonces la información con la preocupación, en todo caso, del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, con la desembocadura también del río Piura al mar.